Acaban de sal... No, no, yo no estoy ahí. Tampoco ahí. Si sabes que no estoy ahí, ponelo bien. Ahí está, hola. Es un chiste muy boludo, sí, lo tenía que hacer. Este, salieron nuevos... Un nuevo scouting muy interesante. El festival Spotlight Scouting. De Player Juice. Use. Use your destiny. La verdad es que es un desperdicio este. Este, ¿no? Sí. Este es un desperdicio para mí. ¿Por qué? Porque lo tengo ya maximizado el bond. Aunque Setsuna dicen que es muy bueno, según leí. No sé quién me lo dijo. Le tendría que haberlo visto antes y así darle un agradecimiento de decirme que... Que Kanan Fest... Kanan Fest no. Que Setsuna Fest es muy bueno. Pero también están las cartas que yo quiero. Las de Yu. No creo que las vaya a utilizar realmente. Pero yo las quiero. Empecemos. Son cinco pasos, si mal no recuerdo o si mal no vi. Son cuatro pasos. El último sería gratis. Así que este video será cortito. Empecemos con el primero. No me dejan disfrutar la música. ¡Ay, mis ojos! Me entró una pelucita en el ojo. Así yo no se puede grabar. No me digas que es uno solo. Bueno, son tres. A lo salgo. Se me tildas. Yo si no juego más. No me dejan disfrutar. No me delan. No me dejan disfrutar. Nico Fest. Cannata Fest. Esta ya no la tenía. yo creo que es un robo a mano armada no sé ustedes es un robo a mano armada les recuerdo que no esto no es gratis esto esto es son horas de juego horas desperdiciadas me conformo que haya dos o sea de joder holas bueno máximo ante último paso o sea de todos los ultra raro que hay no me estás dando nada no me estás dando ninguno es una locura es un robo es un robo robo robocop no 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 saltealo a la mierda a la mierda pero igual sigue siendo un robo ah este nuevo no lo sabía no lo conocía que genial yo lo quiero le voy a poner en un póster en mi ventana ah ya lo tenía no me sonaba que buena imagen que grande cariño que buena imagen si yo fuera muy fan creeme que esto lo pondría en un cuadro lo haría un cuadro si cinco súper raro en un solo el último que es gratis ahora falta que éste me de dos ultra raro o sea de todo lo que salieron o sea todo lo que pagué no me dieron nada y el gratis me va a dar algo no el otro me dio cinco super raro este no mal ninguno en serio no sé uno qué es eso qué es eso ah bueno ahora vuelvo a empezar o sea querés que gaste más querés que gaste más ve que son unos hijos de mil por dios o sea y decir que acá está este ah bueno y sé que acá está este que este también es el all star festival pero si me des un un player shoes o sea dejad de joder mira es lo mismo es lo mismo son los mismos y no me dieron un shot es un robo que los fans eligieron todo esto hijo de mil no yo no lo puedo creer no 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 date bien a la no se puede creer no 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 se puede creer para nada o sea estamos hablando de que es la primera vez que no consigo ultra raro que no consigo un ultra raro en un vídeo están viendo un vídeo que solo fue súper raro en un scouting que era especial para conseguir ultra raro por dios no 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 es que no se puede creer yo yo no lo puedo creer estoy anonadado estoy atónito estoy atónico voy a decirle atónico y atorvico atorvico le voy a decir ahora es que no se puede creer estamos hablando de un vídeo está desperdiciando tu día hermano está desperdiciando tu vida tu vida tu día con este vídeo que no hay un terreno por dios Fernando zen suku se gleichin no se Worden nos vemos, nos vemos a la cara siquiera merece el saludo porOR QUÉ DEMONION desap monuments nooo fucking Gracias por ver el video.